¿Por qué no fuimos futbolistas profesionales? La pregunta que todos los seguidores nos hacen cuando nos ven o siempre comentan nuestros videos, ¿o no, Capi? Es la pregunta del millón, la pregunta más comentada de nuestros videos. ¿Por qué? ¿Por qué, titanes? ¿Por qué? ¡Ay, cracks! Esto y más vamos a resolver en este, nuestro primer vlog. Claro que sí. Llamado... ¡Footblog! Claro que sí. ¡Footblog! ¡Número uno, número uno! Bueno, vamos a hablar de esta pregunta, de la Liga MX, de la Europa League y muchas otras preguntas y cuestiones que de verdad les van a interesar. Así que quédense en este primer episodio. ¡Venga! Bien, cracks, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Así que, primera pregunta y la del millón, como decía mi estimado. A resolver, a resolver esta duda. ¿Por qué no fuimos futbolistas profesionales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres comenzar? ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? Ok, este, ¿comienzo yo, va? Va, dale. Ok, es un poco larga mi historia, la verdad. Tenemos tiempo. Hay tiempo, hay tiempo de sobra. Ok, a ver, ¿por qué no fui futbolista profesional? Sí quería ser, claro que sí, como todos, el sueño de niño. ¡F*** la rodilla! No, esa no, esa no aplica para mí, pero sí, este, pues estaba a los 15, 16 años, estaba entrenando con el club campeón actualmente, el América. El americanista. El americanista. No, 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 no. El chiva hermano que le va a la América. El chiva hermano que entrenaban en la América. ¿Y por qué me metieron ahí? La pregunta que ustedes se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánto aflojaste? No, fíjate que no hubo dinero de por medio. Mi papá trabajaba con Mitchell Bauer. ¡Hola! Que en esa época era presidente de la América. Ajá. Estamos hablando de hace como 10, 12 años. La palancota. La palancota, exactamente. Y estuve ahí más o menos como unos 15 a 20 días. De hecho, ahí estaba. De prueba. De prueba. Yo estaba en la época donde entrenaba Raúl Jiménez y Diego Reyes. Que son más o menos de mi, bueno, de nuestra edad. Sí, aproximadamente. Entonces, yo los veía entrenando y pues ellos tuvieron la fortuna de sí debutar. Pero en mi caso, me hicieron la pregunta también que a lo mejor muchos futbolistas les hacen. ¿El fútbol o la escuela? No, ya. Y en este momento, imagínate, yo estaba más o menos a seis meses de terminar la preparatoria contigo. Entonces, me dijeron, ¿el fútbol o la escuela? Elígele. Y, pues, en ese tiempo yo ya tenía lo que era el freestyle fútbol. Claro. Ya había hecho uno que otro comercial y pues me gustaba, imagínate, pues, hacer dominadas y todo ese rollo. Dije, no, pues también de aquí soy, ¿no? Claro. Pero, pues, el fútbol era el top. Pero tú que pudiste entrenar en el América, en la época de esos cracks, ¿cómo sentiste el nivel? ¿Estaba muy difícil o algo relax? Pues mira, en ese momento yo, ahorita que lo pienso, sí era un buen nivel. De hecho, en ese momento a lo mejor no se le conoce como la talacha, pero sí, de verdad, sí había jugadores buenísimos. Y aquí la fortuna era que yo venía palanqueado, como quien dice, sí me trataban un poquito mejor. Pero en ese momento, digo, me hicieron esta pregunta del fútbol o la escuela. Y, pues, preferí la escuela. Y también una anécdota como chistosa. Íbamos ya como a los vestidores. En ese momento, pues, sí, le iba un poquito más a las chivas y todo ese rollo. Y llevaba un bóxer de las chivas. ¡No! Lo peor que puedes hacer en un vestidor americanista. Americanista, exactamente. Y llevaba el bóxer de las chivas. No sé qué me pasó por mi cabeza. Y, pues, todos así como que me empezaron a ver feo, güey. O sea, neta que en ese momento... Como no, como no. Es como, tenemos aquí al enemigo. Al antiamericanista, exactamente, güey. Y en los demás días, sí, fue así como de, no sabes quién es ese, güey. Creo que le va a hacer las chivas porque lo vi con un bóxer del equipo contrario. Sí, sí, sí. Y ya me empezaron a llegar más duro. Aparte también de que, ¿cómo se llama? De que ya veían que platicaba con Michel Bauer, con el presidente. Decían, este ha de ser su sobrino, su conocido. Un familiar o algo así. Hay que llegarle fuerte, si no, nos va a quitar el puesto. El lugar, exactamente. Entonces, yo también de ahí dije, ¿sabes qué? Pues, creo que me voy a ir por el, por la escuela y por el freestyle. Y... Entonces, sentiste mucho la presión de... Sentí mucho la presión. De los rivales. Exactamente. No. Esta fue mi experiencia más como cercana al fútbol porque ya era como ya, creo que sub 20, algo así. No, ya después de eso es como, si no es ahora... No es nunca, exactamente. Sí, ya después de los 20 es más... Exactamente. Más complicado. Justo, porque ya me tardé, de hecho. O sea, anteriormente sí estuve a lo mejor con el Pachuca y todo ese rollo, pero no eran como filiales. Porque ya ves que aquí en México, bueno, aquí en México se le conoce como filiales ya a una escuela que ya es más como allegada al club. Pequeñas escuelas. Y en las otras ya era como, ah, ¿sabes qué? Es que soy amiga del Pachuca o amiga de Seú, que es como de, todavía hay que subir peldaños o escalones. Sí, es más complicado. Más complicado. Sí me tocó esos, pero la verdad no, pues como tal, no era lo mío exactamente. Entonces ya el América sí fue lo más cercano a ser futbolista profesional, pero decidí irme por la escuela. Y hasta ahí, hasta ahí toqué fondo. ¿Tú qué tal? Ahora entiendo el por qué. El por qué. Ahora entiendo el por qué. O sea, sí, sí, digo, conocí a Diego Reyes, conocí a Raúl Jiménez. O sea, no son mis amigos como tal, pero sí los llegué a ver. Ellos sí les dejaron, así que dejaron la escuela y dieron al 100 el fútbol. Se arriesgaron. Se arriesgaron, exactamente. ¿Tú qué tal? Es lo más difícil. Es un poco parecido porque sí me hubiera gustado intentarlo de esa magnitud, como tú dices, ir a algún club o cosas por el estilo. Pero desde un principio, pues en mi casa era de que mis papás me decían la pregunta, ¿cómo dices? O la escuela o el fútbol, ¿no? Obviamente, pues uno como más joven dice, yo quiero el fútbol 100%, pero pues sabes que es muy complicado porque hay muchos temas como tú lo comentabas. ¿Cómo pudiste entrar? Necesitas una palanca. Necesitas dinero y mucho dinero para estar a lo mejor inclusive dándole que al entrenador para que te meta o cosas por el estilo. Entonces yo sabía que era tanto el problema de las palancas, que no tenía dinero, que tampoco había. Entonces, aparte, mis papás eran como tienes que dejarlo todo en la escuela porque pues es el futuro. Porque todos hemos escuchado estos famosos casos, como dices, que no es el tuyo de te lastimas y olvídate, ¿no? O sea, ya abandonaste todos tus estudios por a lo mejor una lesión te lo arruina y olvídate. Sí, no, horrible, horrible. Todo se fue a la basura, entonces precisamente para evitar ese tipo de cuestiones de arriesgarte y demás. Mejor a la segura. Mejor nos fuimos por la escuela y ahí nos conocimos en la prepa y todo. Conocimos el freestyle, empezamos, como dices, a trabajar de eso. Fue otro mundo, otra perspectiva del fútbol, tal vez un poquito más libre, ya no tanto amarrarte al... A un club. A un club, exacto. Ya no te amarras a un club, ya no es como de si practicas esto, ya no vas a poder estudiar. En cambio, en el freestyle nos permitía hacer freestyle y estudiar, hacer las dos cosas. Y tener tiempos también, ¿no? Era lo mejor porque sabíamos que estábamos subiendo de nivel muchísimo en los trucos y al mismo tiempo terminar nuestra escuela, entonces fue como el equilibrio perfecto y en mi caso yo decidí tomarlo y bueno, igual tú, entonces fue por eso, fue por eso. Wow. Oye, pero también estuviste como en filiales. Ah, claro, claro, claro. No tanto como en un club así como en mi caso, pero sí. No, no, como dices, o sea, sí, ahí estuve en distintas filiales, estuve en distintas elecciones, en la del Distrito Federal, tanto jugando fútbol once como fútbol rápido. Ok. Diferentes maneras, obviamente siempre me encantó el fútbol, pero ya en el momento a los, como dices, 18, 20, que dices, o es ahora o no es nunca, en ese momento fue cuando ya tomé la decisión de decir mejor el freestyle y la escuela, porque sé que en el fútbol como ya estuve en ciertas filiales y sabía cómo estaba el sistema de que un poquito... ¿Amañado? Amañado, por así decirlo. Entonces, por eso opté la opción del freestyle y la escuela. Ok. Eso es la... ¡Ay, ay, ay! Eso es todo. Ya matamos esa pregunta. Ahora saben por qué, ahora saben por qué. Eso no quiere decir que... Que no juguemos fútbol. Que no juguemos fútbol. Es correcto. Lo jugamos desde pequeños, ya como dijimos, en filiales, en retas, en distintos equipos. Esa siempre fue la pasión, pero obviamente ya hubo un momento en donde dijimos, ¿sabes qué? Nos la llevamos un poquito más relax. Ok. Y también de esta pregunta puede surgir otra, como tú decías, ¿jugamos bien al fútbol? Sí, esa es otra. Esa es otra. ¿Cómo ves? Que hay mucha duda sobre eso, pero híjole, cracks. Mira, vamos a... Si supieran, si supieran. Ya salió otro temita. Capi y yo estábamos en grupos diferentes a la preparatoria. Y como tal, pues había nuestras rivalidades, ¿no? Ahí es. El del... El del... Ándale, algo así. El del otro salón. Exactamente. Entonces, si nos dábamos con todo, nos conocíamos ya porque ya, como decía Capi ahí, pues tuvimos ya la relación con el freestyle. Y por eso también jugábamos bien al fútbol. Yo creo que, por ejemplo, como Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, esos jugadores. Yo no conozco un jugador que sea malo. Ok. Y que también haga buenos trucos de fútbol o de freestyle. Por lo regular, los que hacen buenos trucos de fútbol o freestyle, tanto en la cancha como fuera, es porque, pues son dedicados, ¿no? Sí, sí, sí. No es como que digas, ay, hoy amanecí y ya me sale la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, exactamente. O ya me sale este truco, estas bicicletas, ¿no? Exacto. Si te salen esas bicicletas o esa vuelta al mundo es porque eres dedicado, entonces si eres dedicado, pues ya te imaginarás cómo eres en la cancha, ¿no? Y también lo que siempre nos dicen, a lo mejor porque eres bueno en el freestyle, también eres bueno en el fútbol. Y déjenme decirles que conocemos freestylers buenísimos, campeones, pero no son buenos en el fútbol. Eso ya es otra cosa, eso es otro tema muy importante. Son dos deportes diferentes, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? O sea, llevan el mismo nombre que es fútbol, freestyle fútbol y fútbol así a secas. Exacto. Pero son dos cosas diferentes, cracks. Dos cosas distintas. Y nosotros practicamos los dos. Exacto. No porque no juguemos a lo mejor en un partido de fútbol o en una liga, porque tenemos miedo a que nos lesionen. Claro. Seamos malos, pero la verdad, sinceramente, sí nos defendemos. Sí. Nos defendemos. Por supuesto. Y más, nosotros sabemos de lesiones porque siempre nos ha gustado como la gambeta. Exacto. Tratar de meterle crema a nuestros tacos a la hora de jugar fútbol, claro. Y pues sabemos que siempre está ahí el que no juega tan bien y mira. Aquí en México se le llama el leñero, ¿no? El leñero. Al que no le gusta que lo lleven, que le hagan un caño, un sombrito. Siempre existe, siempre existe ese. Exactamente. Y como llevamos años jugando fútbol, llevamos años jugando con ese estilo, sabemos que en cualquier cancha, en cualquier liga está ese tipo de persona que nada más va a lastimar. No va a jugar fútbol. Exactamente. No va a jugar fútbol. Solo va a lastimar. Esa es intención, ¿no? Esa es intención, ¿no? O sea, como la típica frase, la rodilla del oponente. Estoy seguro que los cracks, es más que lo comenten, les ha pasado más de una vez que quieren hacer un burle, un yoga bonito. Un yoga bonito, exactamente. Un bonito juego y está ese leñero y te termina, pues, lastimando y entonces ya no disfrutas el fútbol, ya no lo disfrutas. Sí, no, de verdad que esas personas, miren, un dislike porque de verdad eso no es jugar fútbol, la verdad. O sea, eso es lastimar al oponente. Igual si te la hacen, ya déjalo pasar, ya, o sea, lo llevas a la espalda, ya no le pongas el pie. Lo mejor es que demuestres el, ok, me burló, pero para la próxima le voy a echar más ganas y se la voy a quitar, pero limpia. Limpia, exactamente. Sería lo ideal, sería el mundo perfecto. Totalmente, totalmente. En el cual no vivimos. Exactamente, no vivimos, afortunadamente. Pero bueno, cracks, ahí está la pregunta que a lo mejor ustedes tenían muchas dudas y nos pasamos, ¿no? Y pues bueno, ya que estamos hablando de anécdotas. Ah, tenemos unas muy buenas, es cierto. En nuestro Instagram les dejamos ahí un pequeño cuadrito para que pusieran algunas anécdotas suyas de ustedes. Exacto, queremos leerlas. Hubo bastante, escapinó, hubo mucha interacción, la verdad. Muy, muy locochonas, muy locochonas, la verdad, estuvieron ahí buenardas. Y cada quien escogió, pues, algunas. Algunas, vamos a leerlas. Empiezas o empiezo, como tú me digas. Dale, dale, dale. Va que va, entonces, a ver, voy a empezar con la primera y aquí tenemos. Dice, mientras estábamos jugando en el patio de mi vecindad, un amigo tronó los medidores de luz y casi explotan. ¿Cómo crees? Yo creo que eso es súper común a todos los que amamos el fútbol. Llegamos a jugar en la calle con nuestros amigos, vecinos, lo que sea. Y seguro le terminamos dando algún vidrio, algún espejo, tronamos algo. Pero eso de los medidores. Imagínate, o sea, ya no es como la luz de tu casa, sino la luz de toda la vecindad. No, sí, no inventes. O sea, que explote. Deja sin luz a toda la zona. No, deja la vecindad, la colonia, exactamente. A toda la zona la dejas sin luz. ¿Y quién fue? Olvídate. No, pues los niños que estaban ahí jugando. Y deja eso. Aquí dice que casi. Casi. O sea, se salvó, se salvó, se salvó. Crack, si a ustedes les ha pasado, o sea, lo duro. Pero déjenlo en comentarios. ¿Algo parecido? ¿Algo similar o peor? No sé. Eso es lo que queremos. Por eso, Cracks, tienen que seguirnos en Instagram. Porque ahí pusimos la cajita. Y queremos saber sus historias, las más locochonas. Porque van a estar saliendo aquí en el Foodblog, ¿no? Es correcto. Así que vas con la otra, a ver. Vamos a leer otra. A ver. La niña que me gustaba iba a ver los partidos. Sí. Y un día no fue y metí gol de tiro libre. ¿Cómo crees? No. Yo creo que eso va a ser lo peor, ¿no? Horrible. Que dice, siempre va para el próximo partido, me voy a rifar, voy a hacer mi mejor juego. Sí, sí, mi mejor momento. Sí, sí, sí. Y el día que por fin te sale, por fin logras meter un gol. Y de tiro libre, ¿eh? De esos que te colocas acá, chingón, le tiras, al ángulo. Golazo, volteas. Y no está. Y no está. No, 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 no. Y cuando va, no metes gol. F en el chat. F en el chat. No, 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 no. De verdad, ¿qué? Locura con este amigo, ¿eh? No, pobrecito. Pobrecillo, el morrillo. Vamos con otra, vamos con otra. Vamos con otra. Ok, dice. Igual hablando de novias, ¿eh? A ver. Mi novia y mi suegra llegaron a verme jugar y ni siquiera hubo partido. ¿Qué? ¿Cómo? Mi novia y mi suegra. Llegaron a verme jugar y ni siquiera hubo partido. ¡Hasta la suegra! Parecido, parecido a la otra. Que por fin van. En este caso sí fueron. Por fin. Y no hay partido. No hay partido. Pero, oye, ¿qué onda con esta comunicación del equipo, no? Bueno, aquí, bueno, no sabemos si se salvó o... Porque qué tal si jugaba mal y es como, ay, qué bueno. ¡Ándale! ¿Y es cierto? Ya no me vieron a hacer el ridículo. O tal vez si es un crack, pues sí es como, ah... ¿Qué tal? Se llama Harry, ¿no? ¿Macuay? Pero no lo sé. O sea, eso está muy trágico, ¿no? Vamos ya hasta la novias. El tiempo. Deja eso. Así como de, no, voy a ver a mi nuerito. Por fin. Por fin. Vamos a ver si es cierto que es muy goleador y... Que ve los videos de los gitanes y quién sabe qué. Y al último, no hay partido. Bueno, ahí te va. No pagó arbitraje. Bueno, se salvó. Se salvó. Se salvó. Ya las pude invitar a desayunar o a comer. Con un chesquito y unos chesquites, ¿no? Siguiente pregunta, Capi, venga. Vamos, vamos, una más, una más, una más. A ver. Una vez me quebraron en partido. Ok. Pero el men y yo nos quedamos hablando y nos hicimos mejores amigos. ¿Cómo crees? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué historia! No, 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 imagínate. O sea, yo no entiendo cómo es como... Como que, no sé, estás lesionado, estás sentado en la banca, qué sé yo. Bro, te pasaste. Me lastimaste. Me dejaste fuera. Me rompiste. Estoy fuera por ti un mes. ¿Qué le pude haber dicho como para hacerse mejores amigos? O sea, no me lo imagino. Es como... Te invito a algo y ya te curas mágicamente. No manches. Ah, me caes bien. No lo entiendo. O sea, yo estaría al lado del men. Como de, te pasaste, no, no, no te quiero ni ver, ¿no? Te rompes la cara, güey. Sí, es como, no te quiero ver, aléjate. Ve cómo me dejaste. O lo que hablábamos, un leñero, ¿no? Un leñero. O sea, vamos a jugar fútbol, no son peleas. No son peleas. Sí, sí, güey. O sea, te deja fuera y aparte... O sea, ¿qué te digo? Te invita a algo, sí. No me imagino qué le pudo haber dicho como para volvernos amigos. Y siguen actualmente, son los mejores amigos. Y mejores amigos. No manches. Por un caño se hicieron amigos. Me gustaría saber eso, como que nos ponga después de este crack... Un contexto más... ¿Qué se dijeron, no? Esa es mi duda. ¿Qué se dijeron como para quedarse bien? ¡Wow! Yo me imagino que el otro, el men, el que lo hizo, a lo mejor, pudo haber llegado y, perdón, ¿no? Una disculpa. Oye, me siento muy mal. Este... Pues tú juegas muy bien. Tú juegas muy bien, exactamente. Yo la reé. Solo algo así. Él te dijo que no pasara el balón y, pues, la neta, viene un momento. Como para que yo diga, bueno, ok, ya veniste a pedirme disculpas y... Pues te perdono, ¿no? Te perdono, exactamente. Ya queda otra. Vertebra. Está muy loco. No sé, ¿qué harían ustedes, cracks? Sí, sí, déjalo comentario. Te volverían amigos del que los lastimó. Los lastimó y los dejó fuera tanto tiempo. Yo, yo sí, al menos diría, ¿sabes qué? No te me acerques. Exactamente. O sea, mejor no tanto llegar a los golpes. No, 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 pero ¿sabes qué, amigo? Oye, ve cómo me dejaste y mejor ahí muere, ¿no? O sea, no te quiero ver y listo. Porque ya no lo vas a volver a ver. No, ya no. O sea, un ejemplo, te enfrentas con ese equipo y después de cuánto tiempo ya no lo dejas de ver, como unos tres meses, a lo mejor el partido de vuelta. Exacto, exacto. Pero hasta ahí, güey. No. No, no, no. Out, out. En un partido, yo era portero, pero no me quería meter nunca. Ah, ok. Y ese día, el portero falta, me meten y me golean. No, 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 ok, ok, ok. O sea, esto es como la versión contraria de Looney, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. Como de estoy en la banca, siempre quiero entrar, estoy ahí al pendiente. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar? Y por fin, por fin me meten porque pues no vino el portero y en lugar de que haga lo de Looney, de voy a demostrarles por qué sí debo ser el titular, todo lo contrario. Bro, era tu momento, era tu momento. De brillar y oscureciste casi, casi. Te volviste niga, te volviste negro, güey. Porque les dio la razón de por qué está correcto que no lo metan. Exactamente. Lo golean, lo golean. Sí, sí, sí. No te pases, güey. No, güey, mejor dedícate a otra cosa, ¿eh? Que sea de otra posición. Sí, 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 mejor. Me bajaron el chor en un partido. Ok. Y me vieron todas las mamás porque metió un gol y lo hice a lo Bellingham. ¿Les enseñó el nepe? Güey, pero qué, o sea. No manches. ¿Quién le bajó el short, güey? Pues así. Y órale, cabecita para arriba, ¿no? Cabecita, cabecita puerta. Ay, no te pases. Qué manchado, güey. Seguro fueron sus compañeros de equipo. ¿Quién más le baja el short? O al menos que no le quedara el short y se le bajó. ¿Cómo pudo haber sido? O sea. No, y aparte, ¿cómo jugó? O sea, siempre agarrando el short y después hace la de Bellingham y se le suelta. O sea, dice, me bajaron el short en un partido y me vieron todas las mamás. O sea, o a lo mejor. Ah, me bajaron. Pero, ¿quién es su equipo, güey? Qué manchado. No, ya le entendí. O sea, metió el gol y todo y ya justo cuando estaba festejando. Le bajaron el short. Tómala, güey. Y las mamás, güey. No, se mancharon con él. No te pases, el alza. Él bien emocionado de voy a salir en la portada. En la portada, sí, sí, de la colonia, del periódico. Y tómala. Salió la portada, güey. Eso sí está bien cañón. Salió la portada, pero de la de adultos, güey. No sé qué haría ahí en esos casos. No, 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 no. Pela, güey. Imagínate qué la tiene el niño para que diga las mamás, güey. Bueno, no sabemos si es un... Es que las mamás, o sea, una mamá va a ver a su hijo, ¿qué? A los 10 años, 11. Bueno, no voy a mencionar su usuario. No, no, no. Pero termina en 2011. O sea, supongo que es su fecha de nacimiento. 13 años. Sí, sí, sí. A esa edad te ven. Qué pena, güey. A mí me daría pena a esa edad. A mí me daría mucha pena. No, sí, no. ¿No es que a ti? Me cambio de... De equipo, güey. De equipo totalmente. Oye, traicioneros, güey. Embusteros, malditos desgraciados. ¿Por qué me hacen eso? No, eso sí está súper cool. Creo que eso es lo más top hasta el momento ahorita en anécdotas. Está muy cañón. Ok, y tengo la última para mí. Dale, dale, dale. En la cancha donde graban los videos, me lesioné en una final. O sea, la cancha está maldita, güey. Sí, sí, sí. Nuestra cancha está desgraciada. Está salada, güey. Qué feo. Aparte, no dice cómo se lesionó. Pero, amigo... Bueno, pudo haber sido... Solo o un leñero. Sí, sí, sí. O la cancha está maldita. Como dices, hay hoyos. Hay topos ahí. Bueno, esa sí está un poquito medio... Sí, no está tan chida. Medio rara, medio rara, pero... Ah, qué locura, eh. Mala suerte, mala suerte. Y justo en la final, güey. No te pases de lanza. Vamos a leer la última igual para mí. ¿Va? Por jugar en un barrio de Argentina, tuve que meterme a casa de un narco porque se fue la pelota. Yo no iría por la pelota, güey. Es que si ya estás ahí en la cascarita, en la pasión, es como se voló. Vamos, vamos, no hay de otra. Bueno, también es la otra. ¿Qué tal si no sabía, no? Que se dedicaba a eso, exactamente. Él solo se metió y la agarró y ya después le dijeron, oye, hay una casa de alguien. Es la casa de Guzmán. De un tal Guzmán, ¿no? No te pases de lanza, güey. No, o sea, sí está fuerte. No, me imagino que... O sea, me imagino que hacía una casota, güey. Y bueno, también más a mujeres muy valientes. Sí sabía y dijo... ¿Sabes qué? Por el partido doy todo. Exactamente. Estamos a minutos de acabar y vamos perdiendo. Voy por el balón. ¿Tú qué? ¿Serías Tim me meto o Tim no me meto? Sinceramente, sinceramente yo soy muy sacatón. Yo Tim no me meto. Yo la pensaría así. Si no hay perro, me meto. Si no hay Ross Biner, me meto. Me meto. Porque seguro hay perros, güey, ¿eh? Y hay cámaras. Y te tienen ahí aniquilado. Pero si hay perros, digo, no, ¿sabes qué? El partido se acabó. Hay que se quede. Juntemos para otro balón. No, y aparte, pago el chesco porque voy perdiendo, ¿no? Bueno, eso sí. Hasta ahí. Ahí muere. No, está cañón eso. Está cañón. Cracks, qué anécdotas. De verdad nos dejaron en nuestro Instagram, ¿eh? Y si quieren salir para el próximo Food Vlog, vamos a lanzar la pregunta en estos días, ¿no, Capi? Sí, que nos manden mensajito también en... No tanto, a lo mejor no subimos la historia porque mejor que nos manden mensaje para que sea un poquito más largo, más detallado. O en este video, ¿no? Que nos dejan en comentarios. Escríbanos, escríbanos en comentarios o mándenos mensaje en Instagram. Ahí, cracks, aquí les dejo mi anécdota y los detalles. Entre más detallada, mejor, ¿no? Para saber y poder comentar a detalle, ¿no? Es correcto. Y, Capi, un tema que ha habido en estos días. Ya ni me lo recuerdes. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Que ahorita que estamos grabando, en teoría, fue ayer. ¿Ayer, exactamente? Ayer, la final del fútbol mexicano. Polémica, polémica. Ya, 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 polémica. América contra el azul se jugó aquí en México. De hecho, acabo de ver, mi nota, te lo voy a enseñar. Ok. Te voy a enseñar. Que está dolido aquí mi carnaval porque... No, no, te voy a enseñar lo que se anda publicando en redes sociales. ¿Qué se anda publicando, Capi? ¿Qué opinas? Mira. ¿Que no era penal? ¿Qué dice? ¿Que sí era penal? A mí no me parece penal. Ok. Me voy a quedar con la decisión. Falta imprudente. Eso no se... No, 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 no se... Anda rondando por todas las redes que fue penal, que no fue penal. ¿Qué opinas tú, Capi? Ay, ay, ay. Tú que lo viste porque tú eres fan de los cementeros. Le voy al Cruz Azul, cracks. Estoy un poco dolido. Ok. Un poco dolido. ¿Por qué un poco? Porque sí le voy al Cruz Azul, pero no soy tan... No soy tan apasionado. Tan apasionado, tan clavado. Ok. No soy de ir cada fin de semana a los partidos. No, no, no. Soy un aficionado casual, ¿no? Más relajado, más relajado. Sí le voy, pero relajado. O sea, ¿lo aceptas? Sí, veo los partidos y... Y le acuestas y todo el rollo. De vez en cuando, ¿por qué no? Pero, respecto al partido, pues, yo creo que fue mañoso de su parte desde el americano. Fue colmilludo, por así decirlo. Le metió colmillo a la situación. Fue inteligente de su parte porque, sí, no era penal, pero él... Lo hizo ver... Más exagerado. Más exagerado. Lo vendió bien. Lo vendió bien. Se lo vendió bien al árbitro, ya viéndola en el bar. En el bar, sí, sí, sí. Cámara lenta se puede notar que, sí, efectivamente, se le atora el pie, pero por decisión del mismo jugador del América, ¿no? Como de... Es correcto. Voy a estirarme un poquito de más para que ahí se atore. Como que, en teoría, me explico como de, sí fue, pero no fue. O sea, sí fue el 30%, pero no fue 70, güey. Sí. Seamos sinceros. Y aparte, Israel Reyes, que fue al que le provocaron la falta, güey, hay videos rondando que dice, ¿sabes qué? No fue. No fue. Le metí colmillo, pero aquí, así se juega en México. ¿Quién no lo ha hecho, Capilares? ¿A quién no lo ha hecho, güey? Así es. Así es. Si la regla dice, te impide avanzar, o sea, te impide continuar la jugada, pues es penal. Y eso fue lo que pasó. O sea, sí fue, pero no fue como... no hubo ética. Exactamente. No hubo buena ética de juego, pero, pues ni modo, así es el fútbol, hay que saberlo jugar, este... estoy un poquito triste, pero pues ni modo, así es esto. Hay que aprender a ganar y aprender a perder, ¿no? Exactamente. Aparte, llegó la transferencia, ya nos dijo el árbitro que ya le llegó la transferencia. ¿Sabes también por qué estoy triste? Porque Cruz Azul tuvo muchas llegadas. Muchísimas. Muchísimas llegadas. Malagón. Pudo haber definido. Malagón bien, ¿eh? Malagón bien, o sea, hay buenas noches, malas noches. Exactamente. Tocó una mala noche a Cruz Azul, más ese penal dificultoso, pues ni modo. Totalmente. Ni modo, ni modo. Y aparte, aquí en la tabla tengo yo de la Liga MX que el primer lugar era el América y en segundo, güey, el Cruz Azul, o sea, literal se enfrentaron el primer lugar contra el segundo, güey, lo hicieron muy bien, ¿no? Por eso estuvo, yo creo que reñido, los dos juegos estuvieron reñidos. Es correcto. Hubo más goles en el primer encuentro, pero, pues sí, era de esperarse los dos mejores de la Liga, uno tenía que perder, uno tenía que ganar, lastimosamente, hay Cruz Azul y perdió. Ni modo, ni modo, crack. Aparte, güey, no, ¿fuiste al estadio? ¿Qué picks? No. ¿Caron los boletos? Carísimos. Carísimos. Luego llovió. Sí, 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 exactamente. No, iba a ser todo un caos, entonces mejor decidí verlo en casita. En casita con la de 80 pulgadas, relajado. Algo tranquilo. Algo tranquilo, ¿no? Ok, crack. Pues ni modo, ahí tenemos la Liga MX, nuestros comentarios. Se llevó la 15. Y que también comenten, ¿no? O sea, ¿qué team son? Team, este, fue penal, team no fue penal. No fue penal, exactamente. Y también dejen una conclusión, si sí ganó la América bien, si no lo ganó. La verdad, mira, ¿qué puedo decir, güey? ¿Tú qué puedes decir, chiva hermano? Chiva hermano, me eliminaron en semifinales, así que mira. Yo no soy de los de la Champions, ¿eh? Ya ves que luego dicen que te cambias de playera, te cambias de playera. Y que es team ahora del que ganó. Exactamente. No, yo no soy de esos. Ni modo, se la llevó la América. Injustamente, justamente. Pero bueno, tiene 15 campeonatos. Es el más ganador. Galardonado aquí en México. Creo que el segundo es la Chivas, ¿no? Las Chivas, así es. Con 12 o 13, más o menos. Y ahora vamos a hablar, Capi. Uy. De la Europa League. Europa League, claro. No lo puedo creer también. El Bayern Leverkusen perdió contra la Atalanta 3 a 0, güey. Yo juraba que el Bayern iba a ganar la Europa League para, digamos, cerrar con broche de oro esos tantos partidos que llevaba Invicto. Güey. O sea, yo creo... Más de 50 partidos Invicto. Yo creo que el partido en el que no tenía que perder para nada era este. Era este el importante. O sea, ¿se llevó, creo que la Liga Alemana? Sí. Y nada más le faltaba esta. Le faltaba esta, güey. Imagínate poder superar en la Liga al Bayern. Al Bayern. Múnich, al Bayern Múnich. Sí, al Bayern Múnich. O sea, que Bayern Múnich cuántas veces había sido campeón como 10 años seguidos, ¿no? 10, 12 años seguidos, algo por el estilo. ¡Guau! Y que tengas esa capacidad de derrocarlo. Xavi. Justo con el Atalanta. Que, bueno, no es equipo malo, pero... Sí, pero... Pero no es el Múnich. Exactamente. No es el mejor de la Liga, de la Serie A, ¿no? Y aparte el jugador que metió los goles de la Atalanta, Hat-Triplete. No sabemos cómo se llama. A lo mejor aquí estará apareciendo en edición, pero la rompió, crack. La rompió con un triplete. Metió tres golazos. Él solito. De hecho, en el primer tiempo ya llevaban 2-0, ¿no? Sí, todo es una locura. Lo estábamos ahí. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Estábamos grabando y lo estábamos ahí viendo. Estábamos ahí checando en el teléfono y que... Sí, recuerdo que te dije, 2-0, medio tiempo, ¿qué están pasando? Yo dije, van a remontar, ¿no? Van a remontar, sí, sí. Van a remontar histórica como las que ya no siguen acostumbrados. Y no, güey. Se quedaron ahí. Le metieron otro masa en el segundo tiempo. Horrible. Yo muy, muy triste porque le aposté. ¿Qué le apostaste? Sí, le aposté que iba a ganar. Ok. Y me fui triste. Y te fuiste triste. O sea, a ver, dos tristezas. El Cruz Azul y el Bayern Leverkusen. Ando salado, ando salado. Ando salado, híjole. Pero también vamos al torneo más importante, ¿no? ¿Cuál? Champions League. ¿Qué onda con esa? Uh, Champions League. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Obviamente los blancos. ¿Esto vienes de blanco, güey? Ahí, ahí, ahí sí. Sí, vamos a ganar sí o sí. Estoy de acuerdo que el Borussia, bien hecho, bien, llegó a la final. Pero te voy a decir una cosa. Los partidos importantes de la Champions League la ganan, por lo regular ganan los partidos, los que tienen más experiencia. Es correcto. Los más experimentados. Los más veteranos. Porque muchos dicen, no, es que fue suerte, es que X o Y razón, que le ayudó el VAR, tanto al Real Madrid o a cualquier otro equipo. Pero al final del día, esas ocasiones las generan la experiencia. Es correcto. El equipo que tiene más veces ganada la Champions, en este caso es el Real Madrid, tiene más experiencia que el Borussia. Creo que vas a ver dominar mucho mejor los nervios. Es correcto. La situación que el Borussia. Es correcto. Yo también concuerdo con eso, de verdad. Mira, ay, el Borussia, mira. O sea, yo siento que lo hizo bien, pero también ahí tuvo una chispa, ¿no? O sea, un chispazo, como tú dices. Momentos, momentos. Momentos. Está en la final, pero va contra el equipo merengue. Y teniendo en cuenta que las llaves de los dos fueron muy distintas. Muy distintas. La llave del Borussia estuvo... La tuvo papita. Más relajada que la del Madrid. Es correcto. O sea, yo creo que el Madrid, después de venir ganándole a varios grandes de Europa... Muy grandes, güey. Cuando le toque el Borussia, claro que va a tener la capacidad de ganarles. Porque, digo, si pudo contra el City, contra el Múnich, dices... O sea, viene como al revés, ¿no? De más a menos. Final, semifinal. Y ya el Borussia, no quiero hacer menos, pero son como los cuartos para Madrid. Exacto, exacto. Yo siento que va a poder... Y aparte de que se va Toni Kroos, ¿no? Se va Toni Kroos también. Esa noticia triste. Ya su último partido con el Madrid en Champions. En Champions, es correcto. Porque ya tuvo el de la Liga, su último en la Liga. Su último también, sí. Su último en el Bernabéu. Entonces, pues yo creo que le van a echar un poquito más de ganas, aunque también el Dortmund por este Marco Reus. Marco Reus también se va. También se va, entonces... Híjole, oye, sí es cierto. O sea, va a estar... Y los dos, un alemanes. O sea, está buena la final. Hay una coincidencia ahí, ¿eh? Está muy buena la final, pero yo insisto, insisto que el Madrid va a ganar sí o sí. No hay manera que... ¿Van en Wembley? Van en Wembley. Ok. Es correcto. Y de hecho, no sé si hay visto un dato ahí por internet, que creo que también en Wembley también pasó el Borussia Dortmund hace 10, 12 años. Misma sede, una final. Pero ya fueron muchos años. No creo que afecte. ¿Qué es el chocolate? Todavía, no, hace dos años. Hace tres es como bueno. Pero, güey, a ver, el Borussia, ¿cuándo pasa la final? Sí, no. ¿Le explico? Por eso te digo, no creo que sepan dominar los nervios, la situación. Y más ante un Madrid que viene fuerte, poderoso, al ganarle a varios grandes de Europa. No, y deja eso. O sea, también se crece el Madrid. O sea, ¿ya viste en la semifinal que tú metió al último los goles? El que casi no lo meten delantero. Ah, José Lu. José Lu, güey. José Lu, sorprendió. O sea, el Madrid viene de que también que hasta los de la banca hacen su trabajo. Es correcto, güey. No manches. O sea, metes, sacas a Vinicius, es un decir, ¿no? Sacas a Vinicius o a Rodrigo y metes a José Lu y dices, no, ya, ya. Se van a echar para atrás. Mete un doblete, güey. ¿Quién sabe cómo le va a ir a la final, eh? Ahora sí que es el hechicero. Y me parece que hasta le renovaron el contrato un año más a José Lu. Bueno, entonces, pues, va motivado. Va motivado. Va a decir, quiero que me sigan renovando, le voy a echar ganas. Es correcto. Híjole. Entonces, se ve prometedora, se ve jugosa la final. Que nos dejen sus pronósticos, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Y por qué va a ganar el Borussia? ¿Por qué va a ganar el Real Madrid? Que comenten. Es correcto. Eso está interesante. Es correcto, cracks. Pero también tocando el tema de Toni Kroos, güey. Última vez que vemos esos tenis hermosos, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Los Copa? No, no son Copa. Ahorita lo checamos, cracks. De verdad, ¿por qué tantos? No me acuerdo cómo se llaman. ¿Cuántos años los usó, güey? O sea, creo que toda su carrera. Sí. Toda su carrera. Ahí están los 11 Pro. 11 Pro. 11 Pro. Sí, pero tienen como un 11, ¿no? En el talón. Sí, es correcto. Y esos los... 11 Pro. De hecho, aquí, o sea, si se dan cuenta aquí, dice adidas.es-tonicross. O sea, la sección exclusiva de Toni Kroos. Toni Kroos. Y son los tenis de Toni Kroos, exactamente. Que han tenido algunos, a lo mejor, modificaciones, pero unos cómodos. Ay, no manches. Ya cambiaron la suela. Creo que eso, la última versión, bueno, la reciente es esa dorada. Es dorada. Esa, exactamente. Esa dorada. Última vez que vemos esas bellezas. Yo creo que todos hemos visto ese video en donde sale lavándolas, ¿no? Sí. Los zapatos los está lavando y donde los enseña y ya todos rotos. Todos rotos. Yo creo que eso es muy bueno porque cuando jugamos como que se amoldan, ¿no? Es correcto. Se acomoda nuestro pie y te sientes cómodo. En cambio, cuando te pones unos nuevos, es como esa sensación de otra vez están duritos y no te sientes tan cómodo al 100. No sé cómo los jugadores profesionales pueden estar cambiando tan seguido de tenis. Yo creo que yo sería como un estilo de Toni Kroos de mientras me funcionen, mientras esté cómodo y pueda jugar bien, más que suficiente. Y seamos sinceros, ¿cuánto te pueden durar unos tenis de esta magnitud? O sea, a lo mucho que mes, mes y medio, a lo que ellos... Sí, porque imagínate, usarlos para entrenar, para las pretemporadas, para cuando salen de GIA. Exactamente. Para los partidos importantes, entonces sí es darle... Con todo. Sí, yo creo que Toni Kroos tenía ahí más de 200, 500 pares de estos. Es como el típico señor de... ¿cómo se llama? ¿de Godín? Ah, me voy a poner ese traje y es el mismo, ¿no? El mismo, ándale. Y así el mismo. Como de ya me acabé estos azules, voy por otros azules y otros azules y otros azules. Ah, y estos dorados que apenas me dieron. Pero son los mismos. El mismo, el mismo. Exactamente, el mismo diseño. Eso sí está muy loco y de admirarse y vemos que le funcionó bien. Es correcto, es correcto. Dando pases impecables. Impecables, ¿eh? La rompió de verdad, Toni Kroos. Lo vamos a extrañar mucho, ¿no? Lo vamos a extrañar bastante. Bastante. Y qué buena manera de retirarse, ¿no crees? Como ya... Ya ganó todo. Ya ganó todo, ganó mundial, ganó champions, ganó en sus ligas, tanto con el Munich, con el Madrid. Madrid exactamente. Tripletes. No, no, no. O sea, la rompió. Creo que lo único que le pudo haber faltado fue un balón de oro. Es correcto. Pero, pues estando en la época de Cristiano y Messi... No, era difícil. Y Neymar en su momento peleando. Y ni esta Xavi... Estaba difícil. Estaba muy difícil, la neta. Estaba difícil. Pero bueno, crack, se va Toni Kroos. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado a este video. Creo que estuvo buenísimo la plática. De verdad que la pasamos increíble con todos ustedes. Que comenten aquí qué les parecieron los temas. Vamos a estar hablando así de principalmente dudas que tengan hacia nosotros. Así que para que las comenten. Es correcto. Como esta gran duda de por qué no fuimos futbolistas profesionales. Y después hablaremos de más cositas importantes por ahí. Se vienen muchos temas, Capito. Por eso comenten y también no olviden dejarnos sus anécdotas tanto en comentarios como en mensajes en Instagram. Vayan a seguirnos en Instagram. Por favor. Su anécdota bien detallada y pues las más locas, las más divertidas, las más interesantes. Es correcto. Las vamos aquí a mencionar. Y también que escriban, ¿no? Si quieren que digamos esta anécdota es de Pepito Pérez, ¿no? Si quieren que salga, ¿no? Que sea anónimo o que sea su usuario. Ahí avísenos también. Exactamente. Por si quieren que los mencionemos. Y pues hablar de las ligas, los partidos más importantes que se vienen. Sí, de verdad. Lo más destacado del fútbol. Aquí vamos a hablarlo. La próxima semana se viene la Champions. Vamos a saber quién va a ser el ganador la próxima semana. Hablaremos de eso. ¿Qué tal estuvo el partido? ¿Qué nos pareció? Y qué es lo que se viene, ¿no? Las conclusiones y todo lo que se venga. Porque recuerda que se viene Copa América y la Euro. La Copa América. La última Euro también de Toni Kroos. También. Viene, compadre. Posiblemente también la última de Cristiano, ¿no crees? ¿O crees que siga más? No, yo digo que sí, otro año más. ¿Otro añito más? Sí, yo digo que otro año más. ¿Quién se la llevará ahí? Alemania, Portugal, España, Francia, Mbappé. Es que ni qué decir, güey. Mira, no quiero adelantarme. A lo mejor ya en unas semanas ya empiezo a decir pronósticos. Pero se viene bueno porque Reus, Toni Kroos se retiran. Así que Alemania puede venir duro, ¿eh? Porque hay que consagrar y hay que retirar a estos cracks como unos grandes, ¿no? Como unos campeones. Ahora, espérate, la Copa América, ¿quién? También, también. Brasil, Argentina, México, Canadá. También vamos a hablar de eso, ¿no? Estados Unidos, uy, uy, uy. Vamos a hablar de eso, cracks, en estos Foot Vlogs. Así que espero les guste esta nueva sección. La vamos a estar sacando cada semana. Y ahí está, cracks. Mucho apoyo para seguir haciendo estos videos, ¿no? Sí hemos tenido algunos errores. Ahí una disculpita, pero de verdad estamos empezando. Somos novatos. Somos novatos. Pero queremos darle lo mejor, de verdad. Ahí un poquito de luz, audio, videos, ahí. Maquillaje. Eh, maquillista, por favor. Pero bueno, cracks, ahí está. Nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo Foot Vlog. Foot Vlog. Venga. Claro que sí. Bye. Bye. No sé cuál cámara, güey. Bye. Vámonos. 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 Vámonos.